¿Qué es el Ministerio de Cultura Nacional? Y nos está visitando el Centro Cultural Atelesita Federico Prieto, Secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura Nacional. Realmente con un encuentro que ha reunido incluso a visitantes de nuestras provincias vecinas para trabajar los saberes comunitarios, para consolidarlos, para pensar en nuevas formas de participación, de generación de proyectos y de valorización de estos saberes como insumo fundamental de una nueva idea de cultura en un país que trabaja para ser federal. Y este programa, así como el Puntos de Cultura, por ejemplo, también y otros, plantean esa línea de trabajo desde los lugares, desde los saberes comunitarios y locales, cómo se potencian la creatividad de los pueblos, de la gente, de quienes tienen esa energía insustituible que el Estado acompaña, facilita, da las herramientas, promueve y que desde nuestro lugar nosotros simplemente también hacemos eso, acompañar a los que hacen, a los que tienen las ideas, la energía y que van a transformar seguramente sus espacios, su comunidad y así en una gran espiral, como se ha planteado aquí en el mismo taller, en las conclusiones, generar también un mejor país para todos con una energía cultural renovada. Bueno, con mucho gusto aquí en la ciudad de La Banda, en el Centro Cultural Comunitario La Telecita, compartiendo esta jornada, esta instancia de territorio de saberes, como un espacio formativo, lúdico, que permita, a través de cuestiones pedagógicas, la sistematización de los saberes, el compartir las experiencias y sobre todo que los proyectos puedan ponerse en un común para transformarse y para compartir horizontes colectivos, simbólicos, culturales, políticos, que tengan incidencia también en el territorio y la comunidad, trayendo las demandas también desde esos lugares. Y nosotros, como bien decía Juan, articulando con la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santiago del Estero, esta posibilidad concreta de que el Estado esté disponiendo de los espacios, de las herramientas, para quien quiera ser, puede hacer en los lugares donde está siendo, y del Ministerio de Cultura de la Nación con la misión, no solamente de disponer del espacio, sino también de recoger los saberes, las demandas, para procesarlas y devolverlas como una política pública, cultural que acompañe los desarrollos y los dinamismo propio de las culturas, de los territorios, de las comunidades, porque desde ahí radica la posibilidad concreta de construir el futuro que necesitamos y que queremos.